Te pregunto, amigo y amiga, ¿qué impacto está teniendo tu fe en las vidas de quienes te rodean? ¿En tus vecinos, en tus amigos, compañeros de trabajo? ¿Consideras tu fe lo suficientemente importante como para compartirla con tus familiares, amigos y vecinos? Y si preguntara a quienes te rodean, si uno le preguntara acerca de la influencia que ejerce sobre sus vidas, pregunto, ¿tendrían cosas positivas o negativas que hablar de ti? Mi propósito hoy no es sugerir que dejes todo de lado y vayas a otra esquina del mundo a predicar el evangelio. Tal vez ese sea tu llamado, tal vez no, pero sí quiero inquietarte a compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida con quienes te rodean. Antes de partir al cielo, Jesús nos asignó una tarea muy especial y quizá sea la misión más importante de nuestras vidas. Quiero leerte en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 y nos dice así. Y Jesús se acercó y les habló a los discípulos, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se han mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Piénsalo, ese fue el último deseo de Jesús antes de ascender al cielo. ¿No hemos de tomarlo con seriedad? En realidad, este es un asunto de suma importancia, algo vital, ya que al exponer a otras personas el evangelio de Cristo, les estamos extendiendo la oportunidad de aceptar el don gratuito de la vida eterna. Además, nunca sabemos si esa será la última oportunidad que tenga esa persona de entregar su vida a Cristo. Tú dirás, pero yo no sé predicar. Bueno, esa no es la única manera de presentar el evangelio. Mira lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, 14. Es decir, el mejor sermón que puedes presentar a quienes te rodean es tu manera de vivir y cómo tratas a los demás. ¿Eres orgulloso? ¿Estás enfocado solo en ti mismo? ¿No tienes tiempo para dedicar a los demás? ¿Tienes prejuicios en contra de ciertas personas? ¿O sientes miedo que a otras personas tal vez no les interese lo que tengas que decir? Bueno, amigo y amiga, hoy Dios nos está invitando a confesar nuestras debilidades ante Él. Y Él mismo nos promete lo que está en Hechos 1, 8, que su Espíritu Santo nos capacitará para cumplir la misión que más que Él nos ha encomendado y que el mundo más necesita. Dice, Hechos 1, 8, Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza con una obra de bondad. Eso te abrirá las puertas para que las personas estén interesadas en escuchar lo que tengas que decir. Recordemos la parábola que contó Jesús sobre un buen samaritano que se encuentra en Lucas capítulo 10. Cuenta la historia que un hombre es asaltado y herido. Los atacantes lo dejan tirado a un lado de la carretera dándolo por muerto. Dentro de un rato, tres personas pasan por su lado. Primero un sacerdote, luego un levita y por último un extranjero de Samaria. Los primeros dos pasan de largo. El sacerdote decide no hacer nada por no querer mancharse las manos. El segundo, el levita, uno de los líderes del pueblo de Dios, parece estar poco interesado. Tal vez teme por su propia seguridad y mejor decide seguir de largo. Y el tercero, que ante los ojos de quienes escuchaban la parábola, era considerado un impío, un pagano, una persona desechable. Fue el único que detuvo sus propios planes para dedicarse a cuidar del herido. El sacerdote invirtió en su prójimo, le dio atención, dedicó tiempo y aún dinero. Y aquí Jesús nos deja una enseñanza, una gran enseñanza. Porque en esta breve historia nos invita a detenernos un rato y mirar a nuestro alrededor para ver quién necesita de nuestra ayuda. Por eso pregunto, ¿tú quién serás? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Habrá algo que puedas hacer para traer alivio al corazón de otra persona? Tú nunca sabrás el impacto que una obra de bondad puede traer en las vidas de muchas personas. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre da fruto. Y aunque en el presente no se pueda ver, tendremos toda una eternidad para descubrirlo. Así que te motivo y te invito a entregarte a Dios para dejarte usar por Él y exponer a otros al estudio de su palabra. Y para concluir, quiero leer un versículo más que es de mucha inspiración. Y está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, nos dice, Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amigo y amiga, hoy Dios te envía a ti y a mí al campo de la misión. Es hora de dejar de ser cristianos inactivos. Es hora de dejar de calentar los bancos de nuestras iglesias. No tenemos excusas para no compartir con otras personas el regalo de la salvación. Tenemos recursos infinitos para hacerlo. Pero lo que más nos pide Dios es nuestra voluntad. Pregunto, ¿te gustaría pedirle a Dios que ponga en ti el deseo de servirle? Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para agradecerte por el privilegio de servirte. Perdona nuestra inactividad. Pon en nuestros corazones la voluntad y el amor por nuestro prójimo para ir un paso más allá y hablarles de ti. Capacítanos para tu obra y ayúdanos a reconocer las diferentes oportunidades que tenemos para servirte. Y si en el camino nos desanimamos, fortalece nuestra fe para continuar con tu misión. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.